Braulio Basilio Caballero estuvo seis años desaparecido por errores de distintas dependencias de la Ciudad de México, mismos que impidieron que su familia lo encontrara desde el primer día en que no se supo de él. La búsqueda durante todos esos años se convirtió en una agonía y hoy tras su localización sin vida se abre un nuevo ciclo de exigencia de justicia. El señor Miguel Basilio, papá de Braulio, cuenta para la octava que la última vez que se vio a su hijo fue el 28 de septiembre de 2016 en las inmediaciones del metro Pantitlán, zona en la que trabajaba su mamá. Tras su desaparición, su familia lo buscó por todas las colonias aledañas, luego en los hospitales, albergues, días después con dolor y resignación también en las morgues, pero nada, ningún rastro de él. Seis años después descubrieron que Braulio murió el mismo día que desapareció, víctima de un atropellamiento. Después de la desgracia, de lamentable accidente, a mi hijo lo trasladan al hospital Valbuena, que nos comentaron, nos notificaron que todavía llegó con vida mi niño ahí. David Peña, abogado del grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social, hace un recuento y comenta que gracias a que la familia no desistió y con el apoyo de colectivos, se reabrió años después el caso y se pudo encontrar relación con el atropellamiento. Se logró, digamos, hacer una vinculación entre estos dos hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2016 y enlazar tanto la desaparición como el homicidio con la misma víctima que en este caso ya se logró identificar, era Braulio de 13 años. Pero, ¿cómo se separaron tanto dos hechos, tratándose de la misma persona? El también defensor de derechos humanos comenta que luego del atropellamiento, el hospital lo registró mal, como un hombre de 20 años y no de 13, lo que impidió su localización pronta e inició la cadena de errores y el mal tratamiento del cuerpo. Ahí se empieza a hacer una cadena de errores y de violaciones en donde oficialmente Valbuena contesta, yo no tengo a nadie con ese nombre ni con esas características. Las inconsistencias y por lo tanto violaciones a derechos humanos en contra de Braulio y su familia fueron sistemáticas por cada una de las dependencias que tuvieron conocimiento del caso, ya sea en la línea de desaparición o por la línea del homicidio por atropellamiento. Uno de los factores por los cuales se desvió la investigación, la cual fue... fue nula prácticamente, ¿no? La cadena de responsabilidad se fue agravando porque las otras autoridades que participan, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, teniendo obligación, de la certificación, teniendo protocolos de identificación y teniendo tecnología, digamos, herramientas, aparatos, no lo hicieron y se mantuvo esta cadena de violaciones hasta que el Tribunal Superior de Justicia decide enviar el cuerpo a la fosa común. De acuerdo con una solicitud de información, en el año de la desaparición, 2016, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México recibió 5 mil cuerpos, de los cuales 308 estaban en calidad de no identificados. Entre estos se encontraba Braulio. Los años posteriores hubo un aumento considerable de los cadáveres sin identificar, alcanzando un pico abrupto en 2021, año en que se recibieron 5 mil 357 cuerpos, de los cuales mil 19 no estaban identificados. Es decir, de 2016 a 2021 hubo un aumento de más del 300% de los cuerpos sin identificar. Es hasta hasta este año 2022 que lamentablemente nos notifican que mi hijo había sido pues identificado. Con esta noticia termina para la familia una etapa de lucha y dolor, pero comienza otra en su camino de exigencia de justicia para que se identifiquen y sancionen a cada uno de los responsables. Toda la cadena que participó en omisiones, tanto en la búsqueda como en el homicidio, la desaparición como en el homicidio, fincar las responsabilidades, o sea, presentar una denuncia, que se deslinden responsabilidades y desde luego que se sancione. Tanto la familia de Braulio Basilio como para su defensa, no hay duda de que la inoperancia del estado lo desapareció, por lo que ahora no sólo piden justicia por él, sino por todas las familias que no dudan se encuentran en esta situación. Con imágenes de Martín Velázquez y Jocelyn López, para la octava Elia Almanza.